Artifact, la nueva red social de los creadores de Instagram. En 5 minutos repasamos el trabajo de Kevin Zistrom y Mike Krieger hasta llegar a la app que puede destronar a Twitter. Login Hola, ¿cómo estás? El aprendizaje automático se hace cada vez más presente. Lo vemos en TikTok, en Chatbot GPT y ahora llega a Artifact, la nueva app de noticias. ¿Cómo fue el trabajo de estos dos ingenieros de Stanford hasta llegar a ser multimillonarios? ¿Por qué dejaron Instagram? ¿Qué tiene para ofrecer esta red social de texto? No te olvides de darle seguir y tocar la campanita para enterarte de los nuevos episodios de Login. Instagram nació aprovechando una oportunidad. La calidad de las cámaras de los celulares estaba mejorando y era un buen momento para crear una aplicación dedicada a la fotografía móvil. Es por esto que Kevin Zistrom y Mike Krieger, dos ingenieros de la Universidad de Stanford, comenzaron a trabajar juntos en una app de check-in llamada Bourbon, al estilo Foursquare. Sin embargo, Bourbon resultó ser demasiado compleja, por lo que Zistrom y Krieger decidieron cambiar de idea. Desarrollaron una aplicación donde se compartan fotos. Instagram fue lanzada a principios de octubre de 2010, únicamente para dispositivos Apple. En su primera semana consiguió 200.000 usuarios y tres meses después llegaba al millón de descargas. Este nombre viene de mezclar instantánea y telegrama, palabras que a los creadores les recordaba el funcionamiento de las viejas Polaroid. De hecho, una de las características al principio es que las imágenes tenían una forma cuadrada en honor a la Kodak Instamatic. Curiosamente, la primera foto subida a Instagram fue de un perro, la mascota de uno de los fundadores. Instagram fue adquirida por Facebook en 2012 por mil millones de dólares, manteniendo a sus fundadores como parte del equipo. Zuckerberg ofrece a sus creadores una oferta irrechazable, teniendo en cuenta que en aquel momento la app apenas superaba los 500 millones de dólares dentro de los valores de mercado. En septiembre de 2018, Kevin y Mike anunciaron su renuncia a la empresa. Aunque no se dieron razones específicas para su partida, se informó que hubo tensiones entre Systrom, Krieger y la dirección de Facebook. Según trascendió, Systrom y Krieger habían estado descontentos con la interferencia de Facebook en la gestión de Instagram y su estrategia de crecimiento. Pasó el tiempo y ahora los cofundadores de la app de fotos más famosa se reunieron para crear Artifact, el TikTok de texto. La relación que tiene con la aplicación china tiene que ver con el uso del aprendizaje automático para comprender los intereses del usuario. En esta fuente de noticias personalizada que compite directamente con Twitter, aparecen artículos elegidos de una lista seleccionada de editores que van desde medios como The New York Times hasta blogs sobre temas de nicho. A partir de esa selección, la plataforma te va a brindar publicaciones e historias similares en el futuro, así como pasa cuando mirás videos en la sección Para Ti de TikTok. Con el tiempo, el algoritmo se acostumbra a tus intereses. Esta herramienta te va a permitir discutir esos artículos con amigos. Luego de una beta de prueba, la compañía anunció que Artifact está disponible para todos los usuarios y pueden descargarla de forma gratuita a través de la App Store de iOS y Google Play para Android. La plataforma presenta un feed que cuenta con los artículos publicados por perfiles a los que sigue el usuario y también dispones de una bandeja de entrada con mensajes directos. La App te permite contar con un historial de artículos leídos y como algunos sitios requieren suscripción o un límite de lecturas mensuales, si no dispones de membresía, podés pausar noticias de estas páginas para no hacerte perder tiempo y que no te ofrezca una lectura que luego se bloquea. Parece ser que en esta época no hay avance en tecnología que no esté de algún modo atado a la inteligencia artificial. Como siempre te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. Interés General Podcast ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Seguinos en redes sociales y descubrí más contenido. Buscarnos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn como Interés General Podcast.